Ayer, cuando dejaste mi querer Pensé que sin tus besos moriría El tiempo ya pasó y pude saber Que estaba equivocado, vida mía Ahora dices que quieres volver Resulta imposible, tú comprendes Te quise, sufrí mucho y te olvidé Se sufre el corazón, pero se aprende Se aprende a querer y a sufrir Y a veces a olvidar también se aprende Tú no sabes querérmelo sufrir Ni sabes olvidar, mejor aprender Ahora dices que quieres volver Resulta imposible, tú comprendes Te quise, sufrí mucho y te olvidé Se sufre el corazón, pero se aprende Se aprende a querer y a sufrir Y a veces a olvidar también se aprende Tú no sabes querérmelo sufrir Ni sabes olvidar, mejor aprender Tú no sabes querérmelo sufrir Tú no sabes querérmelo sufrir Tú no sabes querérmelo sufrir Tú no sabes querérmelo sufrir